...de muñecas y tobillos, ¿sí? Bien, movilidad articular de muñecas y tobillos. Perfecto, en el lugar comenzamos con trote suave, me empiezo a aflojar, empiezo a soltar los brazos, me relajo un poco, llevo los hombros hacia atrás y hacia adelante, seguimos con el trote, ya voy coordinando, bien, un poquito más amplio, empiezo a ir un poquito más amplio hacia atrás, cada vez más amplio, muy bien, vamos a ir con trotecito hacia atrás y hacia adelante, perfecto, me quedo en el lugar y trabajamos en calones a la cola, siempre contra cero, muy bien, vamos en el lugar, arranco con Buda, ¿sí? Flexiono y extiendo, flexiono y extiendo. Repetimos ocho veces. Perfecto, ahora vamos a volver con el trotecito suave, arriba y vamos a ir suave hacia adelante los brazos, ahora el movimiento hacia adelante, empiezo cortito el movimiento, poco rango, luego voy aumentando, muy bien, vuelvo a repetir hacia adelante, cortito hacia atrás. Muy bien, vamos ahora con rodillas activas. Muy bien, vamos ahora con rodillas activas. Perfecto, 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 voy ahora el cuarto de sentadilla y el hongo cuádriceps. Muy bien, completamos, ahora lo que voy a hacer, voy a ir de costado, una pierna a un lado, hago diez movimientos hacia un lado, con la pierna y después con la otra. Trato de buscar el mayor rango articular posible. Muy bien, ahora vamos a hacer desplazamiento lateral a un lado y al otro. Tocada lateral. Muy bien, en el lugar vamos a un lado y al otro en tocada lateral. Perfecto, bien chicos, comenzamos con las activaciones. Primera activación que vamos a hacer va a ser skipping, este movimiento con los brazos lentos. ¿Estamos? Bien, nos preparamos, listos, arrancamos, piernas rápido, brazos lentos. Los brazos bien lentos. Pausa, recuperamos, aflojo un poquito las piernas, pateo un poquito, aflojamos y la próxima activación Mientras descansamos, mostramos que es flexión de rodillas, apodo fuerte de manos y reboto con los dos pies juntos. Los dos pies a la vez. ¿Se entiende? Lo más rápido posible. Preparados, listos, va. Rápido, 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 reboto. Tres, dos, uno. Pausa. Muy bien. Perfecto. Nos queda la última activación que es los mismos rebotes, pero vamos a rebotar a un lado y al otro con los pies. ¿Se entiende? Bien. Últimos diez segundos. Preparados, listos. Bajo el centro de gravedad y reboto. Va, dale. Siempre la punta de los pies apuntando hacia adelante. Tiempo. Bien. A hidratarse un poquito. Y vamos a pasar a explicar los ejercicios. Bien. Como pueden ver en la pantalla. Ay. Si apareció eso. No. Venía de aparecer. Vamos a hacer abdominales y sagra. Después vamos a hacer sentadilla. Después flexiones de brazos. Dos. Vitalizaciones. Y desplazamiento en ocho. Lateral. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Perfecto. Bien. Serían esos cinco ejercicios al principio. Vamos a necesitar la colchoneta. ¿Sí? Y el bidón o las pesas. Y las dos zapatillas para usar de referencia para el ocho lateral. ¿Cómo las ubicamos? Una y la otra a un metro. Ubicada a un metro. Bueno. Bueno. Volvemos. Y les muestro los ejercicios para los que no conocen. El primero es abdominales bisagra en la colchoneta. Extiendo y junto. Bien. El segundo. Sentadilla en el lugar. Subo y bajo. Siempre profunda. El tercero. El tercero. Flexiones. El cuarto. Vitalizaciones. Con el bidón. Voy arriba. No se ve bien. Voy ahí. Subo. Flexionando un poquito. ¿Sí? Lo último. El desplazamiento en ocho. Único. Los dos conos. De esta manera. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí. Y trabajamos lateralizado. Perfecto. Creo que se entendió. Está todo claro. Si alguien. Necesita preguntar algo. No hay drama. Bien. Vamos a trabajar por tiempo. ¿Sí? Son treinta segundos de trabajo. Por cinco de pausa. En esos cinco segundos. Hago el cambio de ejercicio. Se lo clucaron los micrófonos. Angelita. Ahí está con el micrófono. Ahí se lo... Silencio. Espérenme un segundito. Tengo que ingresar. Bien. Ahí les va a figurar la pantalla que comparto. Que va a ser para controlar el tiempo. Van a escuchar una campana. Que va a ser para la pausa y para el cambio. Bien. ¿Estamos? Nos preparamos para arrancar con abdominales bisagra. Preparados. Listos. Comenzó. 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 Tento. Muy bien. Segundo ejercicio, sentadillas. Por ahí van a ver que se sale su pantalla, es porque los enfoco. Para poder verlos en pantalla grande. Bien, flexiones de brazos, arrancó. Bien, pasamos a vitalizaciones. Sigo, dale. Bien. Seguí, Gaby, seguí. Yo te lo saco. Yo te lo cambio. ¿Sí? Perfecto, tenemos pausa, un tiempo. Bien, todos escuchan bien la pantalla, levántenme la mano con un pulgar arriba. Perfecto. Eso es lo más importante. El tiempo no va a parar nunca, ¿estamos? El tiempo no para, diría la Versuit. ¿Preparados? Visagras va. Siguiente ejercicio va a ser la estocada, perdón, la sentadilla. Sí. Sentadilla, voy arriba. Vamos, Daria, ahí con esa compañía. Se puede emprender la familia, ¿eh? ¿Quién cuida al bebé? Ese es el tema. Bien, Cami, profunda la sentadilla, dale. Vamos, Kevo. Bien, Kevo, ahí va. Bien, André, perfecto. Vamos a las flexiones de brazos. Acá le metemos intensidad, le metemos muchas repeticiones, Panchito. Ahí está, empantada, Panchito, ¿eh? Tenés que trabajar, dejar de acomodar la cámara y hacer las flexiones. Bien, Luquitas. Ese gimnasio casero. Sin apoyar la rodillita, Luquita, vamos. Bien. Vitalizaciones. Recuerden, la fuerza es hacia arriba ahora, ¿eh? Bien, Ger, muy bien. Ahí va. Bien, Caro, bien. Está en pantalla, Caro. Metele, dale. No puedo aflojar. Bien, perfecto. Ocho, lateral, Gonza. Arrancó, va, dale. Bien, Mati, muy bien. Va a tener que usar las zapatillas de Humboldt, Mati, porque te rebalás ahí, me parece. Perfecto. Descansamos. Nos queda una serie. Abril no ha activado la cámara. Queremos verla, Abril, ¿eh? Han venido entrenando las dos, así que las esperamos. Estamos preparados, abdominales bisagra. ¡Va! 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 Sentadilla. Arrancó. Bien, chicos, sigan trabajando. Les voy a hacer un comentario. Se escuchan unos tres golpes de este estilo. Eso indica que quedan 10 segundos para terminar, entonces no paren, ¿sí? Esos golpes indican que quedan 10 segundos. Bien. Bien. Flexiones. Bien, Rob. Muy bien. Bien. Vamos Cami, vamos Cami, no aflojen ahi las dos. Bien, pasamos a las vitalizaciones. Bien, quedo. Gaby, siempre los brazos extendidos, ¿sí? Suben derecho, hacia adelante. No te lo lleves al pecho. Sin llevarlo al pecho. Los brazos estirados adelante. Ahí va, ahí va mejor. Bien, desplazamiento de ocho lateral. Vamos, que se termina. Perfecto, tenemos pausa. Sí, y mientras tenemos la pausa, les voy a ir explicando los siguientes ejercicios. ¿Sí? Tenemos. Espinales cortos. Tocadas. Hachazos. Burpees. Y desplazamiento en ocho. Antero posterior. Son esos cinco ejercicios que los vamos a explicar ahora. Creo que hay una opción que pueden poner las dos pantallas. Estaría bueno para que vayan viendo el nombre de los ejercicios. Bien, otra cosa, chicos. Vamos a necesitar el bidón o las botulitas chiquitas. ¿Sí? Y las dos zapatillas para el desplazamiento. ¿Estamos? Bien. Primer ejercicio. ¿Sí? Espinales cortos. Voy de ahí. El segundo. Esto cambia. Paso hacia adelante, vuelvo y cambio. El tercero, hachazos. Necesito un poco más de pantalla. Voy. Desde arriba, hago el movimiento hacia abajo. Bien. Luego, pasamos a los burpees. ¿Sí? Burpees. ¿Algunos lo conocen? Es ahí. Y por último, desplazamiento del ocho, antero posterior. Voy hacia adelante y hacia atrás. Bien. Esos serían los cinco ejercicios de este circuito. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir de esta reunión. Y vamos a ingresar con el mismo link. ¿Sí? Porque nos quedan seis minutos. ¿Está? Salimos y volvemos a entrar ahora. Arrancó el tercer bloque. Del segundo circuito. Estamos trabajando en espinales cortos. ¿Estás? ¡Vocera! 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 el siguiente son los hachazos arrancó 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 Purpis, el mejor ejercicio del mundo Sigo trabajando Gaby, muy bien Desplazamiento en 8, antero, posterior Arrancó Vamos André, vamos André Muy bien, esa imaginación André La creatividad Bien, perfecto chicos Tercer circuito Bien Chicos, 5 ejercicios Son Twist Soviético ¿Sí? Para abdominales oblicuos Ay, no está saliendo nada Perdón Twist soviético Bíceps Bíceps Los que vamos a trabajar en este circuito Bien Paso a explicarles los ejercicios Volvemos a cambiar la pantallita Bien El primer ejercicio nos dice Twist soviético Lo puedo trabajar Con cualquiera de las carreras que tenga ¿Sí? Vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones a un lado y al otro Perfecto 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 Venimos con bíceps Hombros, tríceps Para tener superior Bíceps, hombros, tríceps atrás No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver No sé si se alcanza a ver El movimiento de los brazos es bíceps, hombros y tríceps atrás ¿Está? Cuando hago tríceps No hago esto ¿Sí? No abro los codos ni los bajo ¿Estamos? Bien El siguiente es salto coordinativo También lo puedo hacer con la carga así en liviana Salto Abriendo las piernas Y los brazos Bien Apertura invertida Lo vamos a trabajar en posición de remo inclinado Y Brazos extendidos completamente Abro Hacia afuera ¿Sí? Bien Y por último Skipping en el lugar Rodillas bien arriba Braseo Hasta que termine Estamos Bien Necesito que me den el ok Con la manito Perfecto Repasamos todos Rapidito Así rapidito los nombres Repasamos todos Tui soviético Bíceps, hombros y tríceps Salto coordinativo Apertura Y skipping Bien De todas formas Yo se lo voy recordando Gabi ¿Sí? Primero Tui soviético es para abdominales oblicuos Acostados en el piso Nos preparamos ¿Listos? Arrancó Bien 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 Julia Ahí va Muy bien Las hermanitas Arrancó Bien Bien Bíceps, hombros y tríceps Los dos brazos suben juntos Arriba Y flexiono Perfecto Gonza Ahí va Bien Festy Arriba Eso Eso de bajar los codos Festy no ¿Sí? Mantener los codos fijos Ahí Perfecto Ahí está Muy bien Salto coordinativo Salto coordinativo Va Arrancó Bien 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 chicas Muy bien Ahí va Bien Gaby Seguí trabajando Gaby Está en pantalla Bien Dari Muy bien Eso es No flojo Papá Muy bien Perfecto Apertura Interpretido Espalda Espalda recta Que haya una abducción de escápulas Brazos Brazos extendidos Quebo Bajar un poquito más el torso Eso Tenés que estar bien paralelo al piso Muy bien Escucha en el lugar Rodillas bien arriba Técnica de carrera Técnica de carrera pura Vamos Bien arriba De las rodillas Ger Fijate que está subiendo Con el mismo lado Cambialo Cuando sube la izquierda La rodilla izquierda Sube La mano derecha ¿Se entiende? Germán ¿Me escuchás? ¿Sí? Fijate En el skipping Tenés que subir Con la mano izquierda Y la rodilla derecha arriba ¿Se entiende? Estaba subiendo El brazo derecho Con la rodilla derecha Ángel ¿Me escuchás? Sí El cuarto ejercicio No lo puedo ni ver Ni escuchar nada ¿Cómo es? El cuarto ejercicio Ahí te lo digo Va Arrancó El cuarto ejercicio Gonza Es apertura invertida Me voy a poner en pantalla Y te lo voy mostrando ¿Cómo es? Vale A ver Con internet Gracias ¿Lo pudiste ver? Sí, gracias Bien Buenísimo Perfecto Bíceps Hombro Tríceps Vamos Panchito Bajá con bíceps También Pancho Ahí Sinto Muchas repeticiones Muchas repeticiones Arrancó Muchas repeticiones Si quieren hacerlo sin carga Mejor Esto es los arqueros de handball Les tiene que salir muy bien A los dos que tenemos presente en la clase Bien Apertura invertido Arrancó Arrancó Cami Baja más el torso Tiene que estar paralelo al piso El torso El torso No las piernas Más, más, más Tiene que estar paralelo al piso Ahí va mejor Bien Skipping Red Dale bien arriba Arriba Muy bien Juli No le afloja No le afloja Juli Muy bien Bien arriba Las rodillas Panchito Bien arriba Las rodillas Los codos Bien atrás Técnica de carrera Miro el frente Muy bien Descansamos Y nos queda El último bloque Ya nos vamos ubicando Para el twist soviético Si quieren descansar en el piso Lo pueden hacer Para ir preparándose Todos ven el cronómetro Ahí te salgo Pancho Ahí estamos Bien 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 Nos preparamos Arrancó Bien 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 Díceps Ombro tríceps Bien Bien Salto coordinativo. Bien, apertura invertido, buena postura de la espalda, vamos que se termina la clase, dale. No queda nada. Inclinate un cachito más, Mati, por favor, hacia abajo. Que estés paralelo al piso del torso. Bien, esa, muy buena. Flexionada rodilla y espalda recta. Perfecto. Y la venís pulsita. Bien, último, el mejor skipping de todos. Dale, dale, dale. Vamos, rodillas arriba, braceo completo, bien arriba las rodillas. Meto repeticiones, 20 segundos, dale. No queda nada, vamos, vamos, vamos. Vamos, quebo, vamos, André, metele un poquito más que es lo último, dale. No queda nada, bien, Gabi, seguí, 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 dale. Tres, dos, uno. Bien, chicos. Muy bien. Muy bien, esfuerzo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Agitados. Agitados. Está bien, corazón, del pecho. Gracias. Muy bien, muy bien. Azul, ¿cómo están? La churraquera atrás. Bien. Bien. La familia Sanona se salva porque tiene que ir allá atrás. Y un asador de buco, seguro. André, ¿cómo terminamos? ¿Bien? Bien, cansada. Habría que probar eso. Ahí vamos. Mati. Mati. Bien, bien. Bien, ¿todo bien? Todo en orden. No hay ningún dolor, nada. Cansado nomás. El cansancio, ¿sólo cansancio? Bueno. Eso es lo que tratamos de buscar. Sí. No haya dolor, pero sí que sienta que trabajara. Bien. Vamos a pasar a la parte de flexibilidad. Pueden hacerlo sentado. Yo voy a hacerlo sentado también con ustedes. Primer ejercicio. Primer ejercicio. ¿Cómo se? Ahí lo hubo. ¿Quieres por el plano? No, 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 no. Por el contrario, ya sé. Bien, piernas separadas. Voy a ir a un lado. Cambiamos. Perfecto. Ahí voy a pasar a la glúteos. ¿Está bien? A la hora sí. Vamos a llevar la mano a dormir. A la lado. A ver la respiración. Now. Muy bien. Bien, vamos a pasar a cuádriceps, perdón, a autores antes que cuádriceps, planta constante, pulgos en los costados, perfecto, así cuádriceps de costado, lleva la pierna hacia atrás, muy bien, vamos a ir de pie, flexor de cadera, muy bien, pasamos a tren superior, voy a cruzar el brazo por delante, cambio de lado, bien, cruzo el brazo por detrás, me inclino hacia el costado, cambio de lado, muy bien, en una pared, brazo extendido, le damos bíceps, cambio de lado, codo flexionado, 90 grados, y le damos bíceps, cambio, cambio, muy bien, bien, por último, vamos a aportar rodillas, flexionado, flexionado, extiendo arriba, extiendo arriba, extiendo arriba, y empieza a caminar hacia atrás, camino, 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 adelante me levanto, y vamos con ese aplauso chicos. ¡Bien! 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en sus casas? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Bien! 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 ya pudieron ver en las redes del club, estamos publicando los links de los entrenamientos, ¿sí? para que lo vayan teniendo en cuenta, y les comuniquen a sus familiares, amigos, la opción y la herramienta que tenemos de Zoom, para poder trabajar. El límite son 100, como ya lo saben la mayoría, así que hay cupos de sobra. ¿Sí? Así que, bueno, si quieren sacamos una fotito, ¿les parece? ¡Bien! 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 Así que no tengo que tener cuidado con la luz, porque si no, no voy a salir. ¡Bien! No, no voy a poner la linterna, aunque sea. ¡Bien! ¡Es muy negra! ¡Listo chicos! dedito arriba sonrisa muy bien perfecto gracias Angie chicas, muy bien y chicos, muy bien Panchito, nos vemos el viernes si entrenamos viernes no es feriado, ¿está? bueno, a no aflojar y como siempre lo mejor cada vez falta menos para que termine la cuarentena y hay que tirar la mejor onda para que pronto estemos en el club disfrutando lo que más nos gusta así que estamos todos juntos acá por suerte esto es un espacio en que podemos compartir podemos vernos estar comunicados así que agradezcamos eso también que se pueda hacer bueno, les mando un saludo grande a todos y nos vemos el viernes Angelitos, abrazo nos vemos gracias gracias ¡Gracias!